Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual pues les voy a enseñar qué son las capas de Photoshop y cómo se utilizan, ¿vale? Yo sé que muchos de nuestros seguidores ya están más avanzados, ya saben hacer diferentes cosas, para ellos pues tenemos estos efectos que están por acá, que son efectos 3D editables para que lo apliquen a sus diseños, también les enseño cómo hacer flyer, pero ahorita vamos a ir con algo básico que es para las personas que apenas están comenzando, listo, que sería lo de las capas, ¿vale? Entonces, chicos, ¿qué son las capas? Son los elementos que conforman nuestro diseño, ¿vale? Por lo menos si tenemos un flyer pues un elemento sería el fondo, otro elemento sería, digamos el título y así, ¿cierto? Entonces, aquí tengo diferentes imágenes aquí tengo una, aquí tengo otra, aquí tengo otras dos, estas son PNG, tengo esta de aquí y esta de acá, ¿vale? Y cada una de estas sería una capita que vamos a utilizar, entonces voy a comenzar a abrir la primera, ¿vale? Entonces le doy clic derecho y le digo abrir con Photoshop, ¿vale? Aquí ya lo tengo, le doy OK y como pueden ver aquí ya tenemos abierta nuestra primera, pues nuestra imagen, ¿cierto? Y aquí en el panel derecho tenemos el panel de capas, aquí es donde se van a ver reflejado todo el contenido de nuestro diseño, ¿listo? Entonces si usted no lo tiene activado, no lo encuentra o no lo ve, con la tecla F7 lo puede activar o desactivar o también podría venir aquí a ventana y hacer lo mismo, viene aquí a ventanas, busca capas y pues desde aquí va a poder activarlo o desactivarlo. Es muy importante este panel de capas porque básicamente el Photoshop se basa en capas, ¿listo? Entonces como pueden ver aquí tenemos nuestra imagen y con la herramienta mover, si necesitaríamos moverla pues no vamos a poder, ¿por qué? Porque está bloqueada, si ven el candadito que tiene entonces ¿qué vamos a hacer? Para desbloquearla simplemente vamos a quitar el candadito ¿listo? Entonces al quitar el candadito pues ya queda desbloqueada la capa y ya puedo con la herramienta de mover, moverla para donde yo quiera, ¿cierto? Si quisiera pues digamos volverla a bloquear, simplemente tocamos el candadito de nuevo y ya queda bloqueada, miren ya no se mueve, ¿si ven? Entonces también a estas capas se les puede modificar el nombre, voy a desbloquearla y digamos que queremos colocarle el nombre aquí. ¿Para qué sirve colocarle el nombre? Es muy sencillo, chicos cuando uno está diseñando necesita colocarle el nombre a las capas porque si tiene muchas capas se va a meter una desorganizada ni la barraca, ¿listo? Entonces es muy importante colocarle el nombre. ¿Y cómo se le coloca el nombre? Pues simplemente se hace doble clic, si ven que ahí ya queda como editable para escribir y coloquémosle a esta regalo, ¿listo? Regalo y ya lo tenemos, miren lo bien que quedó, regalo aquí tenemos nuestra capa, ¿cierto? Entonces voy a hundirle control T para transformar simplemente selecciono la capa para poder aplicarle pues diferentes comandos, tengo que tener seleccionada la capa, es muy importante hundimos control T y la voy a hacer un poquito más pequeña, ¿listo? Entonces la voy a dejar aquí y ya tenemos nuestra capa, ¿cierto? Entonces digamos que quisiéramos duplicar la capa, es muy fácil duplicar una capa, ¿cómo se hace? Simplemente la cogemos de aquí, la arrastramos a este cuadrito con el más y ya tendríamos dos de la misma, miren ahí ya lo duplicamos, ¿listo? Voy a hundir control Z, otra forma para duplicar capas por lo menos es digamos no arrastrarla aquí sino seleccionarla y hundirle control J, inmediatamente también me la duplica, ¿vale? Simplemente que queda en la misma posición y con la herramienta de mover pues ya lo haríamos, ¿listo? Entonces ya una vez dicho esto chicos, si necesitamos crear una nueva capa, si no es duplicarla si no necesitar crear una nueva capa simplemente vamos a venir aquí a la parte de abajo al cuadrito con el más, tocamos y miren que nos crea una nueva capa, solamente que es una capa en blanco, ¿cierto? También la otra forma de crear una nueva capa sería hundir control G N, al hundir control G N me dice que si deseo crear una nueva capa de color ninguno, modo normal, le doy ok y me crea una nueva capa, a esta también le podríamos hacer lo mismo, modificar pues el nombre si queremos y demás, esto la voy a eliminar, ¿cómo se eliminan las capas? Muy sencillo, se seleccionan, venimos aquí al botecito de basura y pues le hundimos ahí el botecito de basura y dice, desea eliminar la capa y le decimos que si y listo, se elimina, ¿vale? Entonces digamos que queremos de pronto arrastrar otra imagen o otro elemento de diseño aquí a nuestro lienzo, pues es muy sencillo, pues digamos que venimos aquí al rayo, este rayito que tenemos aquí, vamos a arrastrarlo aquí a nuestro lienzo y lo soltamos y aquí ya queda nuestro rayito, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, hundiendo el shift y el al para que se me haga más pequeño proporcionalmente y aquí ya lo tenemos, ¿listo? Entonces como pueden ver el orden también juega un papel muy importante entre las capas, ¿cómo así que el orden? Pues sí, miren chicos, vean, si yo llego y selecciono este regalo y lo arrastro hacia la parte de arriba, pues nos va a quedar arriba del rayo, ¿cierto? Y si pues cojo el rayo y lo coloco encima, lo arrastro encima del regalo, pues va a quedar por encima, ¿sí ven? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto, como les dije, nosotros lo vemos así plano, pero está una encima de la otra, como si fuera una especie de realidad virtual, si me hago entender, como encima, una encima de otra, como si fuera un cuaderno, ¿listo? Entonces por eso las capas son tan importantes en el Photoshop, porque le dan como la profundidad. Si de pronto necesitamos seleccionar una capa automáticamente, por lo menos esta opción que está aquí es muy importante, ¿por qué? Porque por lo menos, miren ahí, tengo seleccionado el rayo, ¿cierto? Pero si hago clic aquí, se selecciona automáticamente la capa del regalo, porque la toqué, ¿listo? Si yo necesitaría seleccionar, digamos, el rayo, pues lo vuelvo y lo selecciono y se selecciona automáticamente, pero si no tengo activada esta opción de selección automática, pues ¿qué pasa si yo toco aquí? Miren que no cambia, no se selecciona automáticamente, ¿listo? Entonces esto es un dato muy importante para que sepan, yo la mayoría de veces utilizo esta opción de selección automática para trabajar más rápido. Entonces recuerden, si quieren cambiar de pronto el nombre de esta capita, simplemente doble clic y escriben, digamos, rayo, ¿vale? Y ya lo tenemos también cambiado. Entonces ya una vez dicho eso, chicos, si de pronto queremos que estos dos nos queden en la misma capa, es muy fácil, lo único que tenemos que hacer, bueno, primero voy a organizarlos un poquito, voy a seleccionar rayo, lo voy a colocar aquí al lado de regalo, lo voy a hacer un poquito más grande, más o menos ahí, que no me quede tapadito. Y digamos que queremos que esto nos quede, pues, en la misma capa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que seleccionar ambas capas. ¿Y cómo se seleccionan ambas? Simplemente se deja sostenido el shift, la tecla shift y se selecciona la siguiente, ¿listo? Con el click, miren, es así de sencillo. Entonces seleccionan la primera, unen shift y seleccionan la otra y ya tienen seleccionadas ambas. ¿Y qué comando utilizarían ahí? Básicamente el comando control E, que es el comando de combinar y como pueden ver, aquí ya la tenemos en una sola capa, ¿vale? Es así de sencillo, voy a hundir control Z para que vuelva como estaba antes. Y ahorita voy a arrastrarme otras dos imágenes que tengo por aquí, que es este 8 que está por aquí, lo voy a arrastrar a mi Photoshop, lo suelto y como pueden ver, es una nueva capa, pero con fondo transparente. Voy a hacerla un poquito más grande y la voy a colocar por aquí, ¿vale? Entonces voy a darle ahí Enter para aceptar la transformación y que me quede ahí ubicada y también voy a traer esta rueda, simplemente la arrastro aquí a mi Photoshop, la suelto, aquí ya está, la hago un poquito más grande, más o menos ahí y le voy a dar Enter. Entonces chicos, ¿qué pasa si yo quisiera ocultar una capa? ¿Cómo hago para ocultar una capa o mostrar una capa? Es muy sencillo, ustedes si ven el ojito que tiene aquí al lado de cada capa, eso nos sirve para ocultarla o hacerla que se vea. ¿Cómo así? Obviamente si tiene el ojito activado, pues ¿qué significa? Básicamente que se ve, ¿cierto? Por lo menos el regalo. Pero si yo vengo aquí y le quito el ojito, ¿qué pasa? Desaparece, se oculta de nuestro diseño. Entonces eso nos sirve para tener la capa ahí sin tener necesidad de eliminarla. ¿Listo? La ocultamos, ¿vale? Entonces digamos, queremos ocultar el 8, pues vengo aquí a la capa del 8, le quito el ojito y desaparece el 8, ¿cierto? Está oculto. Si vuelvo y se la coloco, pues vuelve y aparece, ¿vale? Otra opción chicos que tenemos para mover capas juntas es pues enlazarlas. ¿Y cómo se enlazan? Muy sencillo, digamos que queremos enlazar, digamos, el 8 y la rueda, ¿cierto? Estas dos. Pues tenemos que seleccionar la primera, hundimos chis sostenido, seleccionamos la rueda, ahí ya están seleccionadas las dos, le damos clic derecho y le decimos enlazar. Si ven que aparece un candadito aquí, eso quiere decir que están enlazadas y si yo necesito moverlas, pues se van a mover juntas. Si necesito, digamos, cambiarles el tamaño, hundir control T, pues se va a cambiar el tamaño juntas, ¿listo? O sea, van a quedar enlazadas las capas como si fueran hermanitas. Si necesito desenlazarlas, pues simplemente clic derecho y desvincular capas, ¿listo? Y ya me quedan otra vez individuales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la otra opción chicos? De que a veces tenemos muchos, muchas, muchas capas y necesitamos dividir el trabajo como en grupos, digamos, digamos que estamos haciendo un flyer y digamos esta es la parte de las fotografías, entonces creamos una carpetica con fotografía, ¿cierto? Entonces creamos como grupos. Entonces, para hacer grupos y carpetas es muy sencillo. Lo primero para hacer una carpeta es venir aquí a la parte de abajo, tocar el icono de la carpeta, tocamos ahí y se crea una carpeta. En este momento la carpeta está vacía, no tiene nada adentro, ¿cierto? Entonces si yo quiero meterle cosas adentro es muy sencillo, simplemente digamos vamos a meter rayo dentro de la carpeta, entonces arrastramos rayo y la soltamos aquí dentro de la carpeta. Si ven que queda el recuadro azul dentro de la carpeta, pues tocamos ahí y ya queda rayo dentro de la carpeta, ¿listo? Entonces, si yo cierro la carpeta desde aquí es de esta flechita, ya rayo no se va a ver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está dentro de la carpeta. Ahorita vamos a meter regalo dentro de la carpeta. Simplemente lo arrastramos, soltamos dentro, pues, de la carpetica que se llama grupo y ya tampoco se ve el regalo. ¿Por qué? Porque está dentro de la carpeta. Desde aquí podemos abrir y cerrar. Y como el grupo está por encima, por eso quedaron las imágenes por encima. Si yo selecciono el grupo y lo arrastro para la parte de abajo, pues ya se va a quedar el 8 y la rueda por encima porque están por encima de nuestras capas. A estas carpeticas también es muy fácil, pues, cambiar el nombre. Doble clic y aquí le colocamos, digamos, rayo y regalo. ¿Listo? Y ya está. Y ya sabemos que cuando abrimos aquí, pues, está el rayo y el regalo. ¿Listo? Otra forma de crear la carpeta es seleccionar, pues, ambas, pues, las capas que necesitamos. En este caso, el 8 y la rueda. Dejamos el shift sostenido, el shift sostenido y seleccionamos la rueda. Miren que están seleccionadas ambas y tocamos la carpetica y se creó automáticamente el grupo, la carpetica y dentro de ellas, pues, quedaron la rueda y el 8. ¿Vale? Entonces, aquí ya le podríamos también cambiar el nombre al que nosotros queramos. Digamos, rueda y 8 y ya estaría. ¿Vale? Y si queremos cerrarla, pues, la cerraríamos. Esto nos ayuda mucho en el orden. ¿Listo? Entonces, en cualquier momento que ustedes se equivoquen, recuerden que pueden utilizar el comando control Z y básicamente va a volver a como estaba antes. ¿Listo? En la parte de abajo, en la descripción de este video, les voy a dejar, pues, los comandos principales que van a poder utilizar para modificar las capas. Y listo, chicos. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse al canal y recuerden, chicos, que estamos subiendo mucho contenido en nuestro curso de Photoshop para principiantes. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!